Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloi, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un tacto, con Gomas Álvarez, hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no tienes carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez. Y ahora voy para el cima de la farándula. Fíjate, Duany, yo vi a una amiga tuya, Karina Pérez. Karina Pérez. ¿La conoces, no? Sí, o mi hermana. ¿Dónde la viste? Esa la ayudé yo a entrar a la telemicro. Yo fui uno de los que la ayudó. No fui yo que la llevé, pero sí le di mucho apoyo cuando entró. Sí, pero yo creo que cuando tú la veas, ella puso un huevo antes de ayer. El día que tú estabas en la comedia, precisamente, yo estaba en mi casa ese día, aproveché y vi Telecentro. Sí. Y ella estaba presentando, tal vez tú estabas ahí, cuando ella estaba presentando el estimulante sexual que es para los hombres. Sí, el jovencito que va, el jovencito que va allá. Exactamente. Cuando tú estabas allá, la última vez que tú fuiste a hacer la comedia que está Karina Pérez anunciándolo, ella estaba hablando que ese estimulante era para hombres y caballeros. Ay, sí. Ay, sí. Incluso allá mismo se criticó mucho eso. Mucho. Entonces, hombre y caballeros, no es la misma cosa, Duany. Sí, pero yo te voy a decir algo para... Tú sabes que ella no es presentadora en sí, aunque ella se está preparando mucho. Y hace mucho el esfuerzo. Pero yo te voy a decir algo. No la quiero defender, escúchame. Pero a cualquiera se le puede ir a algo. O sea, a cualquiera se le puede olvidar. A cualquiera, ¿eh? A cualquiera. Sí, sí. Pero con esto no quiero defender la metida de pata que dio. Pero cualquiera puede decir algo que no te... Que esté fuera de lugar. En el caso de ella. Tú me entiendes. Bueno. Porque ella, ahora que ella está preparándose. Sí, ahí también la vi que estaba en San Giveri, allá en Estados Unidos, en el programa de Extremo Extremo. También vi que Moisés Alcés se incomodó mucho con Mía Cepeda. Hoy. Y no tiene por qué... Sí, se incomodó que se vio en la televisión y él no tiene por qué incomodarse. Dice... Porque Mía, estaba Mía. Sí. Estaba Mía. Estaba Jenny Blanco. ¿Pero por qué fue el lío? Espérate que te me ha dado un chisme bueno. ¿Por qué fue el lío? Fíjate, porque por algo sencillo. Sí. Estaba... Primero estaba Jenny Blanco. Jenny Blanco le estaba agradeciendo a Mía. Pero, perdón. Mía fue... Perdón. Primero dime cuáles fueron los que estaban en el viaje. Primero, para padificar a la gente. No, no, no. Vamos a decirle a la gente. Espera. Espera. Vamos a decirle a la gente que de Extremo Extremo, cada año, va a celebrar el Día de Acción de Gracia allá en Estados Unidos y se transmite de de allá y van todas las figuras de Extremo Extremo. ¿Quiénes estaban allá? Yo vi a Harry. Harry. Estaba Mía Cepeda. Estaban los dueños del circo. Bien. Estaba Jenny Blanco. Jenny Blanco. Estaba el colombiano. ¿Cómo se llama el colombiano que está con Harry? ¿El colombiano? Que trabaja allí. No es colombiano, venezolano. ¿Tú dices, Alex? Es un presentador que tienen ahí. Sí, Ale Macías. ¿Y Ale Macías es venezolano? ¿Y Ale Macías es venezolano? Yo creo que sí, venezolano, colombiano, no es dominicano. Ah, bueno, no sabía, pero está bien. Él lo ha dicho. Él es uno de los dos países. Para mí que es colombiano. Lo que pasa es que al tener tanto tiempo aquí ha perdido el acento, pero él es extranjero realmente. Ok, ok. Sí, que sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te quiero decir, el punto central fue lo siguiente. Cuando estaba Jenny Blanco. Sí. Está, iban a presentar un artista. Estaba Jenny Blanco, estaba muy sed y estaba mía. Sí. Jenny. Jenny fue la primera que habló y dijo que le estaba dando agradecimiento a mía porque fue la que la persona que lo introdujo con el señor Gómez Díaz para introducirse en telemicro. Bien. Jenny Blanco. Él le estaba diciendo eso. Sí. Entonces, cuando le tocó el turno, a mía se pide hablar. Como ahorita repito que estaba Jenny, estábamos y se mía. Dale, que está bueno. Y yo me siento bien porque aquí estamos entre tres mujeres. Ay, ay, ay. Dime. Mía dijo, estamos entre tres mujeres. Ese Moisés, oye, ese Moisés puso una cara. Ay, ay, ay. Oye, que quería desaparecerse en televisor, Duany. Desaparecerse totalmente. La miró que la quería debaratar. No, y le dijo a mía, de un tono duro, que se vio duro en televisión, que por eso es que nadie quiere compartir con ella tarima para presentarla a nadie, porque salta siempre con algo raro. Ay, ay, ay. ¿Usted me entiende? Mira, tú sabes que yo siento un Moisés al César muy arrogante, muy creído. Está muy, está muy inflado, ¿eh? Vamos a estar claros. Él es bueno. Él es una estrella, pero lo siento muy arrogante, muy creído. Yo soy el mejor. Lo estoy sintiendo así. Y tú me excusas si eres fanático de Moisés. No, no, yo no soy fanático de Moisés. Te estoy diciendo, yo lo que no entiendo es por qué Moisés se ofendió. Explícame por qué Moisés se ofendió. Porque él debió quedarse callado y ya, porque eso es que si ella se siente, si ella se siente mujer, bueno, eso es ella. Ella no te está ofendiendo con eso. El problema es que mía es muy venenosa. Oye, el punto de esto, Duany, donde yo quiero llevarte. Mía es muy venenosa. Cuando mía suelta un torpedo así, que está entre tres mujeres, es por qué algo está sonando feo. Pero está bien, pero está bien. Tal vez Moisés le robó un novio o llamó a un amiguito de él o algo así, que mía le soltó esa pedra en público. Pero espérate, espérate. Tú estás diciendo que mía le robó un novio a quién? A Moisés? No, al revés, Moisés. Aparece que le robó un novio a mía. Ah, porque y Moisés, espérate, espérate que el chime está bueno. Y Moisés no es macho macho. Pero vea que. En serio, y Moisés no es un hombre, pero es un hombre. No, pero tú sabes que no, pero mía se lo dijo, estamos entre mujeres. Pero que. Pero por eso fue el problema, porque mía le dijo, estamos entre mujeres. Está lleno, está lleno. Estoy yo y está tú. Joanes, oíme, buscate, 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 buscate. No sé chime que buscar. No, tú te buscas en el extremo extremo y te buscas cuando están los tres, porque eso fue al inicio. Yo lo vi, creo que eso es más o menos antes de la una de la tarde o una y media de la tarde. Sí, sí, sí. O sea, tenía ya como una hora, tú lo buscas y te vas a dar cuenta de eso. Pero cuando tú veas a Moisés, tú le dices que no se sienta mal por la verdad. ¿Me entiendes? Pero ahí hubo algo y hay algo. Y mía es peligroso. La suerte fue que él no se debocó con mía. Porque si él no hubiera contestado más agresivo a mía, mía le iba a soltar hasta del mal que se iba a morir. Es cuanto, Duany, que pase buena noche. No, no, espérate, espérate, dame tu opinión con respecto al álbum del Alfa y del Tóxico. Dame tu opinión ahí. Se fue. El Tóxico. Sí, del Tóxico. No, no, yo estoy aquí. No, no, no. Fíjate, antes del álbum, yo quiero que tú me ayudes con algo con el Tóxico, que yo no entiendo. Fíjate. Dale. Fíjate, Duany. Sí. El Tóxico dice que tiene 300 apartamentos. Sí. Aparte de la torre que él vive, porque él vive en un apartamento para él solo. O sea, que él vive en un edificio que es de él. Sí. Aparte de eso, él dice que ha construido, que son de él, que no lo venden, lo alquilan. Sí. 300 apartamentos. Sí. Si tú calculas 300 apartamentos, tirándole una media, que cada apartamento le costó a Tóxico, 3 millones de pesos construidos. Estamos hablando que el Tóxico tiene una inversión de más de mil millones de pesos. No, él dice que lo que tiene son 15 millones de dólares. Aproximadamente. Aproximadamente son 15 millones de dólares lo que tiene Tóxico. Pero el Tóxico, según le dijo a Jéssica Pereira, según le dijo a Jéssica Pereira. Pero, 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 pero él le dijo al doctor Natra y lo llevó a un edificio que está construyendo porque él tenía 300 apartamentos. Si él tiene 300 apartamentos y siendo modesto, siendo modesto, vamos a suponer que cada apartamento le salió por 3 millones. Sí. Eso te da a ti 900 millones de pesos, aparte de su edificio. Entonces la pregunta que yo me hago, me traigo a ti es, ¿la insuperable habrá dejado mil millones de pesos en beneficio limpio? El lío es que nada más no es la insuperable. Acuérdate que Tóxico es el primer youtuber del país. El primero que vino con esa idea de Europa, de esos países. Y ese tipo ganaba mucho dinero. Además de que él aprendió a sacarle dinero a lo que son las plataformas digitales, el tipo que hace negocios por internet, el bitcoin, la criptomoneda, como ustedes le quieran llamar. El tipo es un habilidoso y se busca unos cuartos. Aparte de que la insuperable da mucho dinero. Genera mucho dinero. Genera, yo vi una entrevista, yo vi una entrevista, vi un corte, oye, oye, tuve un corte donde Rafa Rosario dice que Chimbala le enseñó una cifra que él se quiso caer para atrás. O sea, estos tigres como el Alfa, como Chimbala, como la insuperable, generan mucho, pero mucho, mucho, mucho dinero. Pero oye, 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 que es lo que pasa, Luani, óyeme, a Tóxico, él monetiza bien. Sí, pero estaríamos hablando, estaríamos hablando que sería el artista dominicano de cualquier género que más dinero tenga. Pero que no radica, pero que no radica, pero que el dinero de Tóxico no nos radica nada más en la música. Aunque él también le ha sacado dinero a eso, pero no radica ahí, sino en los negocios que él hace. En las redes, yo sé, y el té que él vendía y esa cosa. Yo lo que creo es que con todo lo que él ha hecho, o con todo lo que él ha hecho, no debe pasar los 100, 300 millones de pesos a lo mucho. ¿Tú sabes por qué, Duani? Porque cuando él comenzó en la plataforma al principio, las plataformas no pagaban tanto dinero. ¿Entiendes? Las plataformas están pagando mucho dinero, se venía diciendo que viene siendo de 8 años para acá, 8 o 9 años. Pero mira, es que todavía, todavía él maneja muchas cuentas de mucha gente. Y él manejaba las cuentas de Telemicro no hasta hace tanto tiempo. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Sabemos, sabemos. Él era que subía, él era que subía todos esos contenidos. Era él. Bueno. Y todavía él maneja, y todavía él maneja cuentas de otros. Porque él tiene una multinacional. Yo sé que él maneja varias cuentas, pero yo voy a hablar lo que sería, si no es la artista que más dinero tiene en República Dominicana, debe ser el segundo. Porque Juan Luis Guerra gana mucho dinero a nivel de concierto y cosas, pero a nivel de redes sociales, Juan Luis Guerra un cero a la izquierda. No, Juan Luis, en la plataforma que compran música le va muy bien, como Spotify y otras más. Compran sus discos. En la que compran música. Sí, en la que compran música. Pero cuando tú sales de Spotify y buscas los videos de YouTube de Juan Luis Guerra, prácticamente ninguno te agarra un millón. Ah, no, 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 no. Hay plataformas que se le caen, hay plataformas que se le caen, claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que los conciertos tienen un gasto fuerte, tiene un gasto enorme, pero el Spotify a Juan Luis le va bien. Pero yo estoy seguro que Toxicro, Toxicro, si es real lo que él dice, estamos hablando, si no es la artista que más dinero tiene dominicano, debe ser entre los cinco que más dinero tiene dominicano. Sí, por ahí está, por ahí está, estoy de acuerdo contigo, por ahí está. Bueno, bueno, ya tú sabes que pasa buena noche para darle participación a otra persona. Estamos en contacto contigo y aunque no nos vea, siempre te damos seguimiento. Gracias, mi hermano, gracias por el contenido. Ya ese contenido yo lo subo aparte, tú verás, al fin de semana. Búscate la pinta de mí para que tú hagas tu comentario aparte que lo va a ver, como se puso Moisés, se puso de estos colores. Va para esa, va para esa, va para esa, mi hermano. Gracias, papito, 71 de los míos. Ya está, se va, Iván, y también. Igual, bendiciones. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Muchachos, en Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas. Pero, Manolay, tú no tienes carro. Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorris. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez.